ok estamos ya contados qué tal apreciarles amigos buenas tardes para los que lo sean para los que no como siempre un abrazo solidario tratando de volver al trabajo quiero comentarles antes que nada no voy a estar leyendo sus comentarios la operación había sido bien nada más que yo yo cometí un error de quitarme el parche antes de tiempo y se me volvió a complicar otra vez el problema pero ya estoy ya estoy asumiendo asumiendo la responsabilidad y pues las consecuencias verdad no era no era nada era nada más cosa de que hubiera hecho caso a las recomendaciones pero pues no hoy fui al al médico me pusieron una regañada este pero bueno pues ya ya la regamos lo que pasa es que estaba había muchos mensajes acumulados y me desesperaba yo con el parche y con la venda entonces me lo quité pero ya no me lo ya no me lo volví a colocar otra vez igual y ya me lo quité mejor me lo quité a los tres días tenía que haber aguardado por lo menos diez días diez días con el parche entonces por ahí se me se me complicó es decir quedamos peor todavía de lo que ya estábamos todavía tenemos pues dijeron que es más o menos lo que hay que estar en revisión para confirmar si hubo daño o si este se va a reparar poco a poco miren el hago el vídeo porque hay mucha información hay muchas cosas que están saliendo hay muchas cosas este confusas voy a voltear los teléfonos bueno así seguimos ok primero comentar lo que estaba me han estado comentando que qué está pasando en en área de rosales bueno supuestamente hay un operativo porque iban a desarmar a los de pueblos unidos pero este operativo no se llevó a cabo con la misma ¿cómo se puede decir? con la misma energía que se llevó el operativo de ¿qué pasó gatita? gatita a ver dejen paso a la gatita para que coma ok entonces les comentaba miren supuestamente hay operativos en el área en el lado de Arne Rosales estos operativos no se están llevando a cabo con la misma energía que se llevaron a cabo los operativos de San Juan la gente me pregunta qué pasó con lo de San Juan bueno pues como ustedes saben cayó el Panther y cayó su gente algunos compañeros de prensa me han estado comentando de que supuestamente los habían soltado que habían soltado al Panther y a su gente pero es mentira lo que sabemos es de que el Panther todavía sigue retenido el Panther y la gente que andaba con él todavía están todos están todavía detenidos el pueblo de San Juan se quedó solamente la gente que fue a los de San Juan algunos fue ahí que tenían rechizos en el pueblo que quedaron en el pueblo pero si se les está presionando para que le entreguen el pueblo a la gente de los pasteles unidos en el pueblo de San Juan ahora aquí lo que se ha notado es una actividad una actividad más frecuente de la gente de los chilangos tanto por el lado de Zitácuaro allá por el lado del oriente de Michoacán los chilangos pues le están dando una recia según a la gente de la familia Michoacana porque es un pleito que trae personal con la gente de los chilangos pero también el gobierno federal le han echando fregadazo a la gente de este de los jaliscos de ese lado se ha estado comentando que supuestamente la familia Michoacana y los jaliscos habían hecho una alianza ya ven esta mentira que lanzaron diciendo que supuestamente el pez y la fresa se habían arreglado según con el jardinero para lo de la lomanteca toda esa información es mentira todo eso que se dice de que se acordaron de la familia Michoacana para deshacerse de la lomanteca toda esa información es mentira de hecho yo estuve pues intercambiando mensajes con un vato de la familia Michoacana que se hace llamar el jabalí el jabalí o el jabalín este vato le había mandado mensajes al X me mandó un mensaje a mi para que yo se los hiciera llegar al X estos mensajes me manda un video grabado de otro video entonces yo lo que le digo es pues si tiene tantos huevos el vato para presumir que es gente de un bando de otro pues por lo menos que mande el video original me manda un video grabado de otro video que supuestamente para que se lo haga para que se lo haga llegar al X pues así no así no comprueba nada porque de alguna manera si el vato fuera el que grabó el video él tuviera el video original y no tiene el video original me mandó un video que grabó de otro celular entonces no es el video original y pues tampoco puede hacer que la persona sea quien dice ser esto se los aclaro porque en los últimos en la última semana de ahora que bueno en los últimos 15 días de ahora que yo me puse que se me agravó el problema de la vista y que por esa razón no reviso casi mucho mucho contenido de que me llega a mensajes privados no estoy revisando mucho contenido ¿por qué? porque la vista no me permite estar mucho tiempo dentro del celular la vista no me permite estar mucho tiempo dentro de lo que es las aplicaciones de Facebook de Twitter los inboxes y demás a lo mucho lo que contesto son los mensajes de los del equipo y que es donde si estoy al pendiente de los del equipo y de los informantes que pues a la mayoría los tengo en diferentes teléfonos bueno en tres teléfonos tengo a los informantes que es a los que también les contesto los mensajes pero mensajes por Facebook o por Twitter casi no estoy casi no estoy contestando les vuelvo a repetir porque veo como que están escribiendo no estoy leyendo ahorita mensajes ni de Facebook ni de ni de YouTube estamos conectados en Facebook estamos conectados en YouTube pero no no voy a leer sus mensajes no voy a leer ningún 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 texto con letras chicas o con letras grandes no voy a leer ningún texto no quedó no quedó bien el trabajo que se me hizo de la vida fue negligencia mía es algo que me tiene pues digamos preocupado molesto porque pues creo que quedé peor de que como estaba pero asumo yo mi responsabilidad como yo le dije al médico pues yo fui el que la regué pero es que también había muchas cosas que muchas cosas que atender en verdad me hubiera gustado haber tenido alguien que si pudiera contestar en forma todo todo lo que estaba llegando cuando yo me metí pues tenía bastantísima información pendiente lo que les puedo decir de estos mensajes que tenía pendientes y que son los que he estado atendiendo es me mandaron pedir ayuda de un caso de Colima una familia de Colima que me dice que un familiar de ellos que se perdió en el 2010 bueno si los casos que son de Michoacán donde si tenemos informantes que son de fechas recientes se nos complican bastante para poder este atender atender a los casos o imagínense que me manden un caso de hace 13 años nada más 13 años hace que se perdieron un muchacho de Colima la familia la familia me manda preguntar que si que podemos hacer que si que este que si que es lo que se puede hacer para recuperarlo pues la verdad de mi parte muy poco no les recomiendo bueno yo yo no les garantizo verdad que se puede hacer mucho sinceramente es complicado es complicado porque ya pasan 13 años de lo del caso de Colima y entonces pues ya ha habido como cuatro jefes de plaza en esa zona cuatro jefes de plaza ya han pasado no sé cuántos bandos por ahí por ese por esa región entonces son de las razones por las cuales les digo que no todos los casos los podemos atender no todos los casos los podemos pues investigar porque también depende de qué tiempo hace que se perdió la persona qué tiempo hace que se perdió y también depende de en qué zona se perdió si nosotros podemos recuperar a una persona la persona que hemos recuperado ha sido porque están todavía en pueblos donde hay gente con la que se tiene contacto que son los que pueden ayudar a que estas personas vuelvan a sus casas pero en casos de muchos años para atrás donde probablemente ya ni siquiera exista el el que el que se los llevó el que los desapareció este pues yo creo que para qué decirles que si les puede ayudar si desafortunadamente es mucho muy complicado tanto para los informantes como para cualquier comandante de los que nos apoyan en esos pueblos tenemos contacto con un comandante de gobierno del estado de colima pero este comandante del estado de colima que me apoya hace 13 años que es cuando se perdieron estos muchachos pues este comandante estaba todavía en zacatecas creo en nayarit por allá trabajando o sea no estaba en ese en ese en ese estado entonces cualquier información que yo le pida lo mucho que él puede hacer es buscar en los expedientes que hay en la fiscalía para ver qué encuentra pero eso sería como un favor extra sería como un favor para nosotros que el comandante del gobierno se metiera a buscar el nombre de las personas desaparecidas en los expedientes de la fiscalía del estado de colima para ver qué información había pero es un trabajo extra que de verdad de verdad muchas veces no lo quieren hacer quiero ahora que estoy yo incapacitado ahora que estoy yo con problemas de mi vista todavía mayores quiero decirles las capacidades que tenemos solo podemos ayudar en casos donde conozcamos la gente que opera en esos pueblos donde se perdió la persona que tengamos informantes en el pueblo donde se perdió la persona que tengamos contactos con gente que viva en los pueblos donde se supone que desapareció la persona es la única manera que les podemos ayudar no somos adivinos tampoco tenemos gente en todo el país tampoco tenemos informantes en todos los pueblos tampoco tenemos contacto con todo el gobierno recuerden que la gente que nos apoya dentro del gobierno es uno que otro comandante y es directamente conmigo el trato la información se mueve directamente conmigo no tengo apoyo de la fiscalía de Michoacán o al contrario son el principal enemigo yo creo ahorita en estos momentos son el principal opositor de la unidad de inteligencia de inteligencia ciudadana hemos destapado bastante información de la fiscalía que pues no es de extrañarse verdad que nos traigan en la lista y de que supuestamente ellos quieran acabar con nosotros más más temprano que tarde pero pues igual verdad con un ojo pero con un ojo pero todavía veo bien este donde piso así es de que las personas que me quieren las personas que me aprecian pues no se preocupen por mi integridad a lo mejor si por mi salud por mi integridad pues no se preocupen con un ojo y todavía me puedo cuidar muy bien todavía veo muy bien donde piso pero más que nada quisiera que pusieran atención en esto quisiera que pusieran atención en esto que está pasando con la gente del gobierno lo vuelvo a repetir como en cada video como nunca en la historia en Michoacán se tiene evidencia de la participación de la gente del bajo mundo con los políticos actualmente en el poder nosotros fuimos yo creo que los primeros antes que nadie en mencionar en señalar todas estas conexiones políticas que hay con la gente de pueblos unidos con la gente de los unidos es muy notorio que cuando se hace un operativo en pueblos donde hay Jalisco se dejaron ir con todo mandan las fuerzas especiales mandaron este como 400 elementos al pueblo de San Juan para la captura del panter y para supuestamente agarrarlos del consejo cosa que no pasó en el pueblo de Arenas Rosales cosa que no pasó tampoco en Tepalcatepec cosa que no pasó en Pinsándaro miren cuando el gobierno de Bedoya hace un operativo en Pinsándaro nada más los militares dicen que no pudieron pasar sale el chunde con el boto con la fresa a quemar carros sacan un montón de viejas panzonas ahí con chiquillos mugrosillos ahí sin camisa a retar a los militares y ya con eso los hacen correr y ya es el pretexto que utilizan todo el tiempo para decir que supuestamente pues no pudieron pasar que porque hay base social y que la chingaran pero ya quedó comprobado la orden de Bedoya cuando fueron por el M2 supuestamente que lo querían sacar de allá de los aguas cuando fueron a los aguas como se le dejaron ir a la gente como se dejaron ir a la gente de Cualcomán como hicieron desaparecer de personas de la gente que supuestamente vivía en los pueblos donde tenía presencia los Jaliscos y como fue lo que pasó ahora también acá en el pueblo de San Juan cuando fueron por Maguey también fue muy claro y muy evidente la participación del gobierno apoyando al abuelo Farías apoyando a los Viagras cuando sacaron también a Maguey de Buenavista entonces esto es una clara evidencia de los tiempos que se están viviendo en Michoacán no es lo malo que el gobierno proteja un bando lo malo de esta actividad del gobierno con un bando es ese bando es responsable de desapariciones de cobro de cuotas y del terror que viven todas las personas en esas regiones donde controla Pasteles Unidos gracias a que el gobernador ha garantizado la seguridad y la tranquilidad del abuelo los Viagras el voto el chunde la maseca y todos ellos gracias a esa a esa tranquilidad es que estos tecatos adictos que forman parte de los Pasteles Unidos en los en los reyes en Buenavista en Tepalcatepe en Cualcomán en Aguililla en Pinzándaro en Apaxingán en todos los pueblos donde tienen presencia pues hacen y deshacen a como se les da la gana porque saben que no serán detenidos que no se va a levantar carpeta pero sobre todo saben que aunque sean identificados no va a haber nada contra ellos mientras siga Morena el presidente López Obrador y Bedoya gobernando desde Michoacán y para el resto de los narcotraficantes miren tenemos problemas fuertes ahorita con lo que es el Facebook el Facebook les había comentado el anterior Facebook estaba intervenido este otro Facebook también tiene problemas de señal por eso este no lo había estado usando entonces la gente que me está viendo en Facebook procuren suscribirse a Twitter procuren suscribirse a YouTube si no quieren estar pendiente todo el día en Twitter y en YouTube de lo que publico por lo menos para cuando yo me pierda o para cuando no sepan de mi puedan tener otros sitios en donde pues darse una idea que es lo que está pasando si ya no aparezco yo en Twitter en Facebook o en YouTube entonces es posible que ya me cargo la chingada o que algo me pudo haber pasado pero mientras tenga pues posibilidad de reportarme con ustedes por aquí vamos a estar haciéndoles saber lo que estamos haciendo como lo estamos haciendo y pues sobre todo verdad como van como van los avances de los temas que le vuelvo a repetir pues prioridad prioridad era desarticular a los pasteles unidos desde hace años ese ha sido la principal objetivo la principal misión lamentablemente y como ustedes lo saben pues cada vez que ya estamos cerca de acabar con los viagras estos mañosamente logran acomodarse con alguien más y pues ahora creo que con el abuelo Farías y con la gente de los reyes y de la costa con el gobernador Medoya pues yo creo que se sacaron la lotería conseguir que la gobernatura la ganara un sobrino de uno de los principales socios de esa organización fue lamentablemente un desafortunado un desafortunado golpe a lo que es la tranquilidad de los michoacanos michoacán nunca podrá tener paz y tranquilidad mientras exista Nicolás Sierra Santana Rodolfo Gabino este mientras exista los Sepúlveda el Boto el Fresa el Chunde mientras exista gente como el abuelo Farías los los estos los hermanos Herrera el Tilín el toda esta gente que se dedica a hacer maldades tanto como en los reyes la gente de Huicho la gente de Poncho que por cierto también otro dato que se había pasado comentar es el pobre tigre ya fue detenido un tigre que por ahí uno de los tecatos de los reyes un sujeto apodado el Pepe José Sánchez creo se llamó el vato en vida pues lo mandaron a darle de comer a los a los tigres y a lo mejor pues no le dieron no le dijeron que era lo que le tenía que llevar de comer y pues el tigre no entendió la instrucción le dijeron ahorita llega tu comida le dijeron al tigre se metieron le limpiaron la jaula al tigre le dijeron estate tranquilo tigre ahorita llega tu comida y lo que llegó pues fue un tecato panzón con pechera porque traía pechera el vato si ustedes miran el video llegó un vato panzón con pechera y mete la mano a la jaula para acariciar al tigre supuestamente para para que agarrara confianza dicen que el vato ya había ido varias veces allí a a lavar la jaula que eso de lavar la jaula dicen que es un castigo que les dan allí en la gente de los reyes en la gente de pasteles unidos allá por el lado de periván y los reyes bueno que al tecato que se porta mal lo mandan a limpiar la jaula al tigre pero que es raro es raro que el tigre los ataque digo eso dice la gente que nos pasó la información de ahí de lo de los reyes si que es raro que el tigre atacara a las personas pero otras fuentes ya deben imaginarse quién nos contaron que no es cierto es más miren en su defensa los dueños del porque son varios tigres y leones y cocodrilos que ya por ahí creo que los decomisó no creo por ahí los decomisó ya el gobierno se hizo un operativo y decomisaron decomisaron los animales y leones y leones y leones ok, a ver, permítame un poquito le vuelvo a repetir, no voy a estar leyendo comentarios no puedo para nada seguir perjudicando más la vista de lo que ya la perjudiqué no voy a leer comentarios ni con letra mayúscula, ni con letra chiquita, ni con letra de nada dice por acá que había un bloqueo por lo del operativo a los pueblos unidos pero que ya llegaron a un acuerdo y ya se retiró el bloqueo por lo tanto el gobierno pues le pidió permiso a la maña para entrar a desarmarlo, la maña le dijo que no y pues decidieron no, no entrar sale a ver por acá que tenemos no 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 Sí, hace unos días a todas lecharon Sí, hace unos días a todas lecharon Esos, esos, los demás de los Tien y Marta El de Peribán Ahí donde dice, esos son los que les pasó esa Ustedes pueden andar leyendo a los felinos De hecho, todavía me están comentando que Uno vivo todavía a los animales Pero el karma existe El karma existe Sí, hace unos días a todas lecharon un vaso ahí Y el Dios se lo chingó Lo echaron vivo Pero ese no Ese era trabajador de falta Era de ellos mismos Nomás se puso ahí a hacerla de valiente Y para estar de los hijos con la muchacha Todo borracho el pendejo Bueno, eso es lo que se sabe Del caso de estos leones Que, les repito Supuestamente Ya fueron Ya fueron, ya fueron decomisados Entonces, ¿de qué más falta comentar? Oh, sí Bueno, sí les comenté No, lo de Lo de Zitácuaro Ok En Zitácuaro sigue El desmadre Por aquel lado De La gente De Bueno, lo que queda Lo que queda de los Mantecas Ahora Reagrupados Con los Correa Que ahora creo que los trae Este mentado ¿Cómo se llama? Tigre, creo Creo le dicen El Tigre, ¿no? A este vato De los videos Que habían quedado pendientes Bueno, recuerden que el X El X había dicho Que les iba a mandar un video Pues por ahí nos dice Que no va a poder mandarlo Porque Andan muy ocupados Dice que andan Sobrecargados De chamba Entonces Por ahí Este No va a ser No va a ser No, no es No es el jabalí Es Le dicen el Tigre El vato Es el este Correa Pues Daniel Correa Es el que Es el que queda en cargo Eso de que es el jabalí No es cierto Miren El jabalí es un tacuache Del segundo nivel Por abajo todavía De lo que es Daniel Correa Daniel Correa Era el segundo Del Alomantecas Al que le toca Y el grupo Es a Daniel Correa Pero La gente mitotera Les comentaba La vez pasada Hay un periodista Se llama Maulión Héctor Maulión Se llama El periodista Este vale Revuelve muchas cosas Que no son verdad No sé quién sea Su fuente A lo mejor Su fuente Ha de ser Alguno de los Viagras O gente del abuelo O alguno de los reyes O no sé No sé quién sea Su fuente De ese señor Si es que tiene Fuentes Porque muchos De ellos No tienen Fuentes De verdad Solamente Andan Cazando las Noticias En internet Lo que comentan Otras personas Lo que comentan Los tecatos Eso es el problema De muchos Reporteros O periodistas Lo que comentan Los tecatos En sus páginas A ver Ahí les va Los periodistas Para tener más material De donde Trabajar Se suscriben A grupos A páginas De tecatos A grupos De sicarios A grupos De gente Que sube Mamadas de la maña Y estos periodistas De proceso De El universal De milenio De Azucena Oriesti Se suscriben A esos canales Igual como Están suscritos A los canales Míos Entonces Por ejemplo Si durante una semana Nosotros no dimos Información De cómo estaban Las cosas Si Si nosotros No dimos Información De cómo estaban Las cosas Ellos Se agarran Si Se agarran De La información Que leen Si Que leen En otros En otros sitios Y la van a conocer Supuestamente Como Ex Expertos En seguridad Consultores De seguridad Su madre De ellos Todos esos Güeyes Que se la dan De chingones En seguridad Y que hablan De crimen Organizado Están pero bien Pendejos En el sentido De la palabra De lo que es La realidad De lo que está Ocurriendo Yo Ahora que estaba Este incapacitado Que no podía Ver los teléfonos Pues me agarraba Leyendo Los periódicos Locales Los periódicos Locales Publican Mucha información Este Publican Mucha información De la de México Publican Información De lo que De lo relevante Que sucede En México Entonces Ahí es donde Se da uno cuenta De que es lo que Se está publicando De México Aquí en Estados Unidos A veces Por ahí Tenemos Oportunidad De ver El noticiero Aquí El noticiero Local De Telemundo De Univision De Una cadena Que sale También se llama Pluto No sé si muchos De ustedes lo tienen Porque es gratis Aquí en Estados Unidos Es Pluto Por internet Tiene un canal También de noticias Mexicanas 24 horas Se llama Creo el canal Estrella TV Noticias 24 horas Algo así Bueno Ahí sacan Todos esos noticieros De 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 México Todo el día Los están sacando Y si ahí Te das cuenta Tú de que dice Por ejemplo El consultor De seguridad Fulano De tal Que dice Que el pleito De Lalo Manteca Fue puras mentiras Han estado diciendo Ahora la última Que estaba leyendo En un periódico De Los Ángeles Estaba leyendo Ayer Estaba leyendo ayer Se llama El periódico Los Ángeles Los Ángeles Time Los Ángeles Time Porque el de nosotros Es Breivar Y el New Herald Si debió ser Los Ángeles Time Porque no fue Ni en el New Herald Ni en Breivar Bueno En un medio de esos Estaban publicando Una noticia Y es la misma noticia Que está publicada En Twitter La misma noticia De Twitter O sea Periódicos Profesionales Con periodistas Profesionales Que deberían De estar trabajando En las calles La fuente Directo De las calles Pues al parecer Se dedican A estar todo el día Metidos en redes sociales Para sacar la información Sobre el narco Y terminan Dándole validez A Blog del Narco A Grillonautas Al Crico Lerner A todos los weyes Que publican Un montón de babosadas Sin pies ni cabeza De cómo Supuestamente ellos Está acomodado el mapa Yo lo que les puedo decir Es que A mí si me queda claro Muy muy clarito Y así con un solo ojo Me queda muy claro De que Los noticieros nacionales Están Ocultando La información De fiscalía Están ocultando Todo el cochinero Que hay Dentro De fiscalías Aquí en Estados Unidos Afortunadamente Ahorita Está muy viral La noticia De Bedoya Y su parentesco Con la gente De Carteles Unidos Sin embargo Lo que deberían Estar hablando Los demás noticieros Específicamente A Susana Oriesti Ok ¡Gracias por ver el video!